La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra realizó este lunes en Palacio Municipal de Tampico la entrega de 40 equipos de radiocomunicación destinados a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el objetivo de eficientar el servicio de los agentes de tránsito. Que siempre vamos a poder estar en coordinación con ellos y en comunicación, que los vamos a poder tener inmediatamente cuando sufra, haya alguna contingencia, algún accidente, vamos a poder localizarlos inmediatamente. En ese sentido, el director de Vialidad, Miguel Santiago Cristóbal, recibió el equipamiento afirmando que representa un gran apoyo para incrementar la capacidad de respuesta de la dependencia a la ciudadanía. Pues yo quiero agradecerle a usted por todo el apoyo brindado a la corporación. Creo que, como usted ya lo mencionó hace un momento, va a ser de mucha eficiencia a esos 40 radios, porque siempre es básica la comunicación entre los compañeros. Se informó también que parte de las acciones que se implementarán en esa área serán los operativos de alcoholemia, buscando disminuir los accidentes de tráfico vehicular. Por último, la profesora Magdalena Peraza anunció que incrementará los salarios al personal que integra la delegación como uno de los compromisos que aplicará para mejorar las condiciones laborales de todos ellos. Así mismo adelantó que, con el aval del gobierno del estado, el municipio lanzará una convocatoria para aumentar el número de agentes de tránsito, esperando lograr que 50 nuevos elementos conformen las filas de esa dirección, mejorando la cobertura y la vialidad en la ciudad. Con la información más importante, elcitadino.mx